Bienvenidos a todos, mi nombre es Jonathan Garaballo, soy el representante de Uruguay. Hoy vengo a presentarles lo que es mi cóctel, Mar y Tierra, es inspirado en lo que es Flor de Caña mismo, en su proceso, en su riqueza que tiene de tierra y mar, que es proveniente de los pies del volcán San Cristóbal. Hoy vamos a hacer un cóctel que en la tierra tenemos higo, pimienta de jamaica y limón. Y después del mar, del océano atlántico, extraímos lo que es el agua. Vamos a usar lo que es como base alcohólica de lo que es Flor de Caña, un excelente ron sustentable, mejor dicho, el único ron sustentable en la tierra. Usamos 50 ml. Después seguimos ya con la parte reutilizable y sustentable del cóctel. Empezamos con el shrub de higo, que es hecho con higo, pimienta de jamaica, una parte molida, otra parte entera para brindar, sabor, picor y aroma. Que en aroma sabemos que abre mucho, tiene de encontrar diferentes aromas en él. Usamos 50 ml. Después seguimos con lo que es el syrup, pimienta de jamaica y agua de mar. Ya reutilizamos lo que es la pimienta de jamaica que quedó entera en el shrub, la reutilizamos en lo que es el syrup. Acá tenemos agua de mar extraída, filtrada, para que no tenga ninguna parte tóxica de lo que encontramos en el mar hoy día. Tenemos 15 ml. Una aclaración, los higos son extraídos del jardín de mi madre, no tienen nada agrotóxico, son 100% naturales, que eso es otra cosa que está matando el planeta, la parte tóxica que brindamos. El syrup también tiene lo que son cáscaras de limón, para equilibrar el cóctel. Ahora usamos jugo de limón. Las cáscaras que tiene el syrup, fueron extraídas de los limones que usamos para hacer el jugo, que usamos 15 ml. Ahora llega a la parte más linda, que es lo que es batir. El mensaje que quiero brindar con mi cóctel, es que podemos reutilizar los productos una, dos y tres veces. Vamos a colocar hielo en el vaso, es un vaso hecho de acacia. La acacia es un árbol que un artesano usó para hacer el vaso. La acacia fue caída por una tormenta, no es que se cortó la acacia para hacer el vaso. El mensaje que quiero brindar es, sin mar no vivimos, sin tierra no existiríamos, sin aire no respiraríamos. Si no cuidamos esa parte, estamos mal, porque estamos destruyendo el mundo nosotros mismos. Y desde atrás de una barra queremos brindar ese mensaje de reutilizar y cuidar nuestro planeta. Usamos un sorbito también, que es de caña, que se puede volver a reutilizar. Y el día que tanto el sorbito y el vaso se rompan o no se pueden usar más, no van a afectar a nuestro planeta. Lo van a alimentar. Va a ser un abono hacia el planeta, que es lo que queremos hacer. Después usamos una tuya de limón, que también es extraída de los limones que ya usamos. Y, por último, tenemos higo deshidratado, que es lo de churrup, que ya tiene un sabor, un aroma muy bueno. Y la pimienta de jamaica, que le damos el último uso. Para que tenga un aroma y algo diferente de lo que es el cóctel. Que sea un cóctel único y que se pueda replicar en todas partes del mundo. Va a ir presentado en una macetita con flores, para brindar oxígeno. Y que el árbol no esté solo. Esta es mi presentación para flor de caña. No. 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 Gracias.